Para la gente de Querétaro con el Rey Electro Boys Proyectando el entorno solidero Electro Boys Vamos a empezar a bailar con toda la banda Ese tema nos lo pidieron los esposados Se lo vamos a encargar con bastante gusto Aquí en Querétaro Buenas noches, iniciamos Vamos a iniciar con este tema que nos pidieron De Cumbia 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 Suena mi Cumbia Para la gente de Querétaro con el Rey Suena mi Cumbia 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 Vamos a iniciar a bailar Buenas noches Directamente desde la bendita tierra En esta balsa Pablito Z Toda la recepción tamalera En mis noches Yo sueño Esta noche De amor Daña un saludo para el famoso Fulsanito Te amo Llegaron a las mil voces El saludo de tu vieja A ver don un saludo de De mi corazón La organización PDM en la pequeña Xochis Quisiera La bata del maestro Digo Venga sus camiones falsas Sabíamos que vamos a tocar Tanto apoyamos la organización Mister Panosol de Querétaro Puebla Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Que suene la trompeta Que suene Saludos con el Censador Por resiliencia perdido Toda la banda dice Que puedo hacer con esto Toda la banda del demonio Que alumbre mi no Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia La zona número uno Para Joss Diker Cony Necesito de la blanquita Tollito y el pega Que alumbre mi no Dios cura Que bonito saludo Llegó la banda Toda la banda Sonidemia BCH San Salvador Zurena Vivian Sus perucos Para Diggi Gómez Drip Estamos Pocoleo Nileo Villa Nileo Estas Sancito Quitando Amigo Cristiano Trece Toda la banda PDM Niki Y Marcanibre En mis noches más oscuras Dicen para mi chamba con Maki Maki Yo sueño Guadereca Querétaro presente Te amo y te doy Desde la bendita tierra Desde la bendita tierra De Tabal San Pablo y Choseta Lo organiza en cierta manera Corazón El Corrado Marqués Querétaro Bendito El Corrado Marqués Yo quisiera estar Digo Y el Cato Un trincente dice Acacón con Pequeños S Acacón Un estúpido Acacando Con Toda la queda Pequeños Que pasó Guantan Charly Yo amo Yo resisto Otra chichitos Saluda a toda la banda Sonidera Yo no encuentro Tengo resiliencia perdida Toda la doble de payasos Fum, fum, forever ¿Qué va a hacer con esto? Dora el toco Tito de tu luna, mi amor Bienvenido, Tuchito Querétaro Con el súper Que alumbre mi yo-yo Yo no encuentro Daniel Chimamellas de Canarias, Don Peter Pérez Yo no encuentro Inche parables, forever Perdido Todos los angelitos locos ¿Qué puedo hacer? La organización de los primos Necesito La luna, mi amor Para el marzapán Para el chiqui Mi noyos Esta noche, Chichito, verá Para el marzapán Tengo todo por verte A mí me volví a perder Quiero cantar Imaginar por siempre Para el marzapán Para el marzapán Para el marzapán De la marzapán Para el marzapán De que sepa que no estará próximamente Toda la nación de la cruz Lo hará por Cícero López Ahí va, lo voy a terminar Se va todo el barrio de Guanajuatito El canalito Nadal Todo Cunduca Que vaya Juancito Lo que está La DC de la noche Un saludo para toda la banda que nos acompaña Del café de los reyes presentes en este programa Gracias por acompañarnos Qué bonito, un saludo Es más que no traemos la misma chamara Un saludo Por ahí le echame las luces blancas por favor Luces blancas porque no veo nada aquí en cabina Luces blancas Está haciendo que está lleno Para mandar un saludo Saludos de volada Cuervos dicen de la Tortuga De la Virgencita Nos cuida hoy mañana y siempre Para el machis, para el agra, el cotorro Y toda la banda, toda la familia del puerto Qué bonito, un saludo, un saludo para ellos Para ellos La de no ¿La qué? Pues no estás viendo Gordo Toda la banda la bienvenida Dice La banda más solidaria Rótulos, el muñequito Y sus dos amores La pequeña Yasmin Para Bernardita Para la familia Para Farilu Con mucho cariño La doble T Para Tom Pantocal El famoso Ferchito Para Gómez Para Toña Omega Arte Coffee Y la hora Y la hora ¿Cuántas? Y la organización Los Ángeles Caídos de San Miguel Bueno, un saludo para Que dice El Malavida Y para la Miranda Que la amo No sé quién lo mandó Pero la ama A un güey que está allá Así me dijo Así me dijo, eh Yo no dije Para Pequeños 13 Para Charlie de Oculco Que le mandamos un saludo Bienvenido en este programa La organización Doble de Payasos Forever también Que le damos la bienvenida Para Jones Para Inker Para el famoso Facuzo Para La Blanquita Para Toyito Omega 100% Lucky Star Un saludo Sí Para el suavno Lucky Star Después de una ausencia De los mejores eventos Para ser acto de presente Con la fuerza de la potencia Y se tenga la oportunidad De un mañana y siempre Contigo te vamos a seguir La Divina Gracias de Dios Le damos a vivir La organización Porque sonreír Y soñar Que los sueños Se hagan realidad Todos los niños Interactivos El Pedrito Y el Fidel Todo el barrio De Jodiagua Niña del Progreso Querétaro Presente Bienvenidos Para todos tus Aijanos Tequisquiapan Querétaro Dinastía Cruz Martín Pecas Y toda la banda De Tequisquiapan Querétaro Que le parece Si bailamos Un temita Que queremos dedicar Horta te dejamos Un fondito La cartilla Es que tenemos Muchos saludos Y hoy queremos Sacarlo rapidito Para que Aunque sea un saludo Se lo lleven Con mucho querido Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger Estar